Bienvenidos a la sección de anime que tanto les gusta, que tanto les encanta Por la cual se mueren y no se suscriben hijos de su Yo se que me han dicho que la canción de fondo te da una gana de cocinar, pero no, no se cocinar Antes de seguir, suscríbete, comenta, comparte y activa la campanita Únete a premium Y todo lo que se dice cuando eres youtuber Esta es una sección que me encanta porque habla de las cosas que me gustan Y los animes, me encantan Vamos a hablar de Full Metal Alchemist O Full Metal Alchemist O Agane no Renkin Jutsushi Hay que decir el nombre en inglés también Manga creado por Hiromu Arakawa Publicado por primera vez el 12 de julio del 2001 El manga, eh Su última publicación fue el 12 de junio del 2010 Mierda, nueve años Y la emisión del anime fue por primera vez el 4 de octubre del 2003 Este es un anime ambientado en la revolución industrial europea Con un estilo steampunk Donde la alquimia se vuelve recurrente como un poder militar La alquimia tiene por ley que tienes que dar algo para recibir algo a cambio Algo del mismo valor Y así cuenta la historia de los hermanos Elric Criados en el campo por su madre Con un padre ausente Ese es un padre peruano Que va y viene, ¿no? Cuando quiere Llenan ahí su vecina Winry con la abuelita Que chiquitita, chiquitita Porque las personas cuando envejecemos nos encogemos Bueno, al menos los japoneses, ¿no? Así es en todos sus dibujos Ellos tienen un vago recuerdo de su padre Que va y viene cuando puede Entonces generan un cierto rechazo hacia él Cuando su madre muere por una enfermedad Y ellos durante todo ese tiempo habían leído todos los libros de su viejo Que tenía información de la alquimia Entonces fueron aprendiendo Le enseñaron a su vieja que podían transmutar cosas Porque así se le llama en ese mundo Al morir su madre ellos intentan revivirla Que es uno de los mayores tabús de la alquimia Sin importarles nada Y burlando todas las leyes Intentan crear un ser humano Y al romper el tabú pagan el precio Alphonse pierde todo su cuerpo Y Edward pierde su pierna izquierda Al verse atrapado y al perder a su hermano Transmuta el alma de su hermano en una armadura Y pierde su mano derecha Y reciben la visita de Roy Mustang El alquimista de fuego Y lo anima a Edward para que haga el examen de alquimista estatal Y ahí emprenden la aventura Se vuelve el alquimista de acero Siempre lo confunden con su hermano ¿no? Como él es la armadura La serie tiene múltiples personajes Que van apareciendo poco a poco Tienes a la maestra de los hermanos Elric Que mientras avanzas la serie Te das cuenta que ella también rompió uno de los tabús Porque al romper el tabú Ves la puerta de la verdad Y al ver la puerta de la verdad Puedes transmutar sin hacer círculos Me había olvidado que tienes que dibujar un culo de círculo Para poder transmutar Ay perdón yo me salteo así Aparece la maestra Aparece el esposo de la maestra Aparece Roy Mustang Que para mi me encanta ese alquimista Me encanta ese poder Te pregunto mucho Ay perdón se me pasó la mano Te quemé Aparece Scar Un ishbalano Ishbaliano Ishbal Uno de los pocos descendientes de la guerra de Ishbal Que quiere venganza Matar a los alquimistas La historia se vuelve muy compleja Muy muy compleja Es un poquito pesada de verlo Pero a mi me encanta Porque tiene personajes que puedes llegar a querer bastante Como Hughes El coronel Hughes Es uno de los personajes que se roba el cariño de la gente Y Nina Un personaje fugaz que aparece Con su perrito ahí Los momentos más tristes de la serie Es cuando transmutan a Nina Y la convierten en un perro Vean ese momento es fuertísimo Y otro de los momentos tristes es Cuando entierran a Hughes Y su hija dice Mamá ¿Por qué están enterrando a papá? Él tiene que trabajar Puta Ahí yo lloré Yo lloré Yo no pude parar de llorar Ahora que soy padre lo entiendo más Al principio crees que el Ishbaliano es el malo Pero están los homúnculos Que son humanos creados artificialmente Por padre Un ser que quiere alcanzar la perfección Que quiere absorber toda la verdad del mundo Y ya está a la mitad ya Porque hasta ahí ya tiene un montón de poder Él como ser humano Crea los homúnculos liberándose de un pecado Porque dice que un ser perfecto no debe tener emociones Crea envy O envidia Es un personaje que puede transformarse en cualquiera Y puede usurpar lugares Pero su mayor transformación es Un monstruo gigante Está Grit Que es avaricia Es un personaje que me encanta Porque dice que quiere ser el rey de todo Todo es de él Uno de los principales poderes de Grit Es ser el escudo definitivo Tiene todo su cuerpo Se vuelve Está Gluttony O Gula Que uno de sus principales poderes es comerse todo Abre una boca en su estómago Y se traga todo lo que ve Está Pride O Orgullo Es el homúnculo más inteligente El favorito El hijo de papi El que sí fue planeado Su principal poder es Que ataca con las sombras Se hace mierda Tenemos a Luz O Lujuria Es una bella mujer Ahora Antes de seguir Fullmetal Alchemist Tiene dos versiones Fullmetal Alchemist O Fullmetal Alchemist Brotherhood En Fullmetal Alchemist Luz llega a ser La mamá de Edward Elric Es una primera versión Terminaron el anime muy rápido Porque el manga no avanzaba tanto Y hicieron Fullmetal Alchemist Brotherhood Que en esta serie es una serie más comprimida Donde no hay mucho relleno Y está muy acorde al manga Sigamos Lujuria Su principal poder es la lanza definitiva Con sus dedos puede Te pasa y te mata ¿No? Brat o Ira A mí ese personaje me encanta Es muy humano Tiene... Bueno, no tiene habilidades sobrehumanas Pero con su ojo Un mini sharinga Slut o Pereza Es un homúnculo gigante Pero muy ocioso Su principal poder es irónicamente La super velocidad Ahora Todo se basa en una sola cosa Y es la piedra filosofal Que es lo que buscan los hermanos Elric Para poder recuperar sus cuerpos Pero llegan a entender Que la piedra filosofal Que te puede ayudar a crear cualquier cosa O romper las leyes de la física O tal vez revivir a un ser humano Tiene un precio Y para crear la piedra filosofal Tienes que usar almas humanas Cuando los hermanos Elric Se enteran de esto Se quedan Y todo este tiempo Buscando esa huevada Lin es del país de Shin Es un príncipe Porque el rey de ese país Tuvo un montón de hijos Y quería curarse de una enfermedad Y dijo El que me traiga esa huevada Es rey, ¿ah? Tiene un montón de hijos De verdad, montón Porque también aparece Mai Una chiquitita Con su pandita Para buscar la piedra filosofal Particularmente a mí La serie me gusta mucho Tiene mucho trasfondo Habla mucho de la filosofía De las creencias Del bien, el mal De la verdad Habla de Dios De cómo romper las leyes Tiene sus consecuencias Y de cómo un ser querido No puede volver a la vida Y los momentos tristes Sí son bien tristes ¡Nina! Cuando le dice ¡Unichan! ¡Aaah! ¡Esta puta madre! Se da cuenta Que es el perro ¡Voy concha de su madre! Te encariñas con el personaje Lo convierten en un perro Y el otro huevo la mata ¡Hijo de puta! La animación es excelente En Fullmetal Alchemist Brotherhood Que va muy apegado al manga Se metieron de lleno Hicieron un excelente trabajo Para mí Fullmetal Alchemist Brotherhood Es uno de los pocos animes Al cual yo le puedo dar 10 de 10 Tiene historia Tiene acción Tiene profundidad En los personajes Tiene momentos tristes Y momentos épicos Como la última pelea De Edward Henry Compadre Cuando Alphonse Sacrifica su alma Para devolverle brazos A su hermano ¡Ay! El año pasado O no sé cuándo fue Que sacaron un live action Y intentaron resumir Toda la serie En una película A mí No me gustó Para nada Se hubieran tomado su tiempo Ahora Los personajes Se parecen un poco No voy a mentir El Edward Henry Roy Mustang Sí Te pasaste de pendejo No se parece mucho Es uno de los pocos live action Que yo te tolero Porque ya vimos que Dragon Ball Death Note Son una cagada Por suerte lo hicieron los japoneses Y no se metieron los americanos A cagarla Como siempre Ver Fullmetal Alchemist Brotherhood Está en Netflix No digas que no te avisé Está 100% recomendado De verdad A mí me encanta Y Winry está pero Muchas gracias por ver este video Suscríbete Comenta Comparte Métete a premium Que ahí es más Más chévere Ya sabes que hacer con toda la publicidad Comértela entera Porque esta es la ley del alquimio hermano La ley de intercambio Yo les doy algo Como este video Y ustedes me dan algo Como verse toda la publicidad Y comérsela entera A cambio Ahí debe salir fuego Ok